¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Espero que muy bien. Prácticamente viviendo las últimas horas del invierno 2022. Estamos golpeándole la puerta a la primavera. Les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el último día invernal, es decir, el martes 20 de septiembre, que llega bajo esas características en gran parte del país, tanto el centro como el norte argentino, con aumento de la nubosidad, con descenso de la temperatura a raíz del ingreso desde el último fin de semana del frente frío proveniente de la Patagonia, que ha hecho lo suyo y que va a seguir repercutiendo de cara al segundo día de la semana. Una situación que se va a dar en la provincia de Córdoba a preparar el abrigo para el día martes y me animo a decir durante todo el día, porque va a ser un ambiente húmedo, fresco a frío. El amanecer con 7, 8, 9 grados de mínima en el sur, en el centro de la ciudad de Córdoba, con máximas que no van a estar superando la barrera de los 20 grados. Un leve descenso en comparación al último fin de semana. Un martes, una jornada que va a tener tintes y de inestabilidad, con aumento de la nubosidad, con probabilidad de lloviznas, de chaparrones aislados, principalmente en el sur de la provincia, también extendiéndose a la ciudad capital, y el norte cordobés no se queda atrás. Me voy al noroeste, ya que están dadas todas las condiciones, veremos qué es lo que sucede, de que en la zona alta de montaña, principalmente en las altas cumbres, haya algún copito de nieve, tal como escuchan. En medio de prácticamente abriéndole la puerta a la primavera, estamos hablando de un tiempo bastante invernal, así que el abrigo sí o sí, porque el viento del sector sur se vuelve a afianzar. Y les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Yo los veo la próxima, muchísimas gracias y que anden muy bien. Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Día martes, señores. Aún día de la primavera y tenemos un cielo gris, allí como lo estamos viendo, nubes en el cielo de la ciudad de Morteros, pleno centro de la ciudad. A esta hora la temperatura es de 13 grados dos décimas, la mínima de hoy fue de 9 grados. Bienvenidos, como siempre les decimos, gracias por estar allí, gracias por estar del otro lado. Luchi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un abrazo, un saludo para todos. Estamos iniciando una nueva edición de Noticiero Regional Cooperativo. Novedades importantes desde el punto de vista policial, ya en horas de la tarde de ayer. Bueno, una serie de detenciones que aparentemente podrían estar ligadas a lo que fue el robo a la familia Bioto, este local comercial aquí en la ciudad. Decimos aparentemente porque, bueno, está en materia investigativa. Todo hace entrever que hay fuertes presunciones de que serían los que terminaron perpetrando este robo muy violento. Muy violento, por cierto. Y con una fuerte suma de dinero robada. Bueno, algo en parte se habría recuperado, pero es parte de la investigación. Ese tema y otros más presentes en la opción. Exactamente, porque hoy por la mañana, conferencia de prensa allí en la comisaría, tendremos todo lo que pasó. Por supuesto, también la entrega de un nuevo móvil para seguridad ciudadana. Se presentó en el día de ayer. También tendremos esa información. Deporte, por supuesto. Sí, exactamente. Y algunos virales sobre el final. Sí, obvio. Para hacer también el pase con C50 en lo que es ya segunda edición de la semana del programa deportivo del canal. Comenzamos con las noticias en dos minutos. Noticias regionales, tecnicatura en programación. La Facultad Regional de San Francisco de la UTN abrió las inscripciones al Seminario Universitario Extensivo de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Comenzará a dictarse el sábado 1 de octubre de este año y está destinado a quienes se quieran comenzar a cursar esa carrera en la Casa de Altos Estudios. Obras en la parroquia. Una grúa de características importantes trabaja en las alturas. En la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en Freire. De esta manera continúan los trabajos de mantenimiento y pintura en el exterior del principal templo de la localidad. Fiesta de la Primavera. A través de una conferencia de prensa, se lanzó en Suardi la edición 17 de la Fiesta Provincial de la Primavera. La conferencia estuvo encabezada por el Intendente Hugo Boscarol, el Diputado Provincial Marcelo González, referente de la Coordinación de Cultura Mariela La Motura y representantes de las promos locales. Noticias Provinciales no alcanza. El salario mínimo le faltan 60.800 pesos para cubrir el costo de la canasta básica. Así se desprende de un informe del Defensor del Pueblo de la provincia para agosto del 2022. El precio de la canasta básica alimentaria que calcula el INEDEP para un hogar del corriente año. Recordemos, en este caso, tiene que ver con un hogar de dos adultos y dos niños. Es de 48.279,62, insistimos, para agosto del corriente año. Esta entidad fija en 47.850 pesos en lo que es el salario mínimo vital y móvil. Es decir, que no alcanzó para que ese hogar acceda al conjunto de alimentos esenciales que salve a sus integrantes de la desnutrición y la indigencia. Causa neonatal, novedades, ordenan someter a bebés sobrevivientes a pericias médicas. Así lo indicó Eduardo Caeiro, abogado defensor oficial que representa los derechos de los niños. La medida fue ordenada por el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón. Además, imputaron al exministro Diego Cardoso. La Fiscalía imputó al ex titular de la cartera por violación de los deberes de funcionario público. Y en el día de ayer por la tarde, se presentó en la ciudad de Morteros un nuevo móvil para seguridad ciudadana. Se hizo presente, obviamente, el intendente, José Bería, parte de su equipo, también los responsables de la vigilancia. Bueno, íbamos a compartir lo que ha sido este acto oficial de entrega de la unidad móvil. Estamos convencidos que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para acompañar a la policía de la provincia, para acompañar a la justicia, para que en Morteros nos sintamos seguros. Venimos gestionando y seguimos gestionando con el gobierno de la provincia, con el ministro de Seguridad. Venimos gestionando y seguimos gestionando con la justicia, en contacto con la justicia federal, con la justicia provincial. Y creo que producto de eso, se vienen resolviendo y viene habiendo acciones de parte de la policía de la provincia y de la justicia, con el acompañamiento municipal, que empiezan a dar sus frutos con respecto a la resolución de los hechos que a todos nos ha conmovido. Firmé un convenio con la provincia de Córdoba, donde le damos la formalidad administrativa e institucional a las 16 cámaras que se incorporan a la ciudad, además de traer un coche cero kilómetro, un Fiat Cronos, que se va a incorporar inmediatamente en el día de hoy a la logística, al trabajo y al equipo de seguridad ciudadana. Estamos convencidos que Morteros debe seguir siendo lo que es y nunca dejar de ser, que es un lugar de trabajo, es un lugar de buena gente, es un lugar de oportunidades. Tenemos una manera de vivir, tenemos una manera de transitar la vida en sociedad y vamos a seguir poniendo de nuevo todo lo que esté a nuestro alcance para que esto siga siendo así. Y dejé muy claro ante el Ministro de Seguridad, ante el Comisario Marcos Delfer, que vamos a estar acompañando permanentemente el accionar de la institución policial, acompañando al Ministerio de Seguridad de la provincia, pero también dejé claro que cuando las cosas no estén bien nos vamos a plantar. Y también dejé claro que esto es especial, nuestra situación geográfica, geopolítica, económica, estas tres provincias, la necesidad de tener una mirada especial sobre Morteros, sobre San Justo, sobre el Este, de San Francisco para acá. Y la necesidad de seguir gestionando con el gobierno de la provincia de Córdoba para la ciudad de Morteros. El Intendente continúa pidiendo más efectivos y más cámaras de seguridad. Pedimos personal. El Ministro y especialmente el Comisario Delfer me comentaron un poco cómo viene la dinámica. Si ustedes leyeron hace pocos días atrás, la provincia está viendo de incorporar jubilados, de achicar los tiempos de licencia. Y también me decían esta mañana, en la medida que la justicia pueda organizar su estructura con otro tipo de personal, recuperar personal policial que está trabajando en la justicia en la cuestión administrativa. Necesitamos más gente en las calles. El pedido de recursos humanos es permanente. Y respecto a las cámaras, ustedes vieron que el martes pasado, en horas de la mañana, ya estaban trabajando los técnicos del Ministerio de Seguridad de la provincia, junto con la policía local, junto con el equipo de gobierno encargado del tema, en diseñar la ubicación de las cámaras, en colocar las cajas. Y entiendo que a poco tiempo por delante, tiene que estar funcionando. Además de, bueno, también pedimos más cámaras, nunca va a alcanzar. Pero la disposición de la provincia la veo firme. Y sobre todo, que tenga continuidad. Eso es lo que estábamos pidiendo. Esta mañana me decían en Córdoba que por ahí lo ideal sería que estén cámaras de la municipalidad y de la policía en el mismo lugar. El martes que participé en la reunión, por ahí los técnicos estaban tan de acuerdo. Bueno, es una situación muy especial que hay que definirla y en eso se está trabajando. Ayer se fueron los gendarmes, o esta mañana, pero están viniendo cada 15 días. Y con los fondos de todos los morterenses estamos haciendo este aporte a la seguridad, atendiendo a gendarmería. Con los fondos de todos los corredores estamos, perdón, de todos los morterenses le estamos dando el apoyo con seguridad ciudadana. La respuesta es tenemos el avance de hace una semana atrás y todavía no tenemos una definición. No creo que sea tan rápido, Fabián, no es de un día para otro, por lo que me han dicho otros intendentes y en charlas con gendarmería y también con las autoridades provinciales, pero es un objetivo que nos hemos propuesto y vamos a tratar de conseguirlo. Allí hablaba el intendente de todas las gestiones que está realizando en Córdoba con más efectivos, más cámaras de seguridad y el objetivo de tener un puesto de gendarmería en la ciudad de Morteros. En minutos conoceremos lo que pasó en la conferencia de prensa allí en la comisaría de Morteros con los hechos más relevantes de los últimos días. La semana pasada hablábamos de la realidad de la gimnasia de tiro federal y deportivo Morteros incluso con un viaje programado para el fin de semana a una competencia a nivel provincial que fue el sábado en La Carlota y que tuvo la verdad grandes logros de parte del equipo de gimnasia de tiro. Se hicieron presentes 30 instituciones y 400 gimnastas de toda la provincia. Por ejemplo, en el nivel C2 la categoría preinfantil campeonas provinciales por equipo. Este equipo integrado por Zaira Cravero, Antonella Raca, Delfina Beltramino y Luz Morena Armando. Además, Zaira Cravero obtuvo el tercer puesto individual y el primer puesto en salto. Lucía Fasano en categoría juvenil primer puesto en paralelas. Valentina Cisneros categoría mayor tercer puesto individual y primer puesto en suelo y en el nivel más avanzado el C1. Melanie Varela infantil tercer puesto en individual y Angelina Pisech juvenil tercer puesto individual y primer puesto en viga de equilibrio. Una gran producción del equipo de gimnasia de tiro federal que además prepara para el próximo 24 este encuentro amistoso la profe Anabel Dalmaso nos contaba detalles. Empezamos el 15 de febrero con una pretemporada tenemos un grupo de niñas pequeñitas que es el primer año que compiten a nivel federativo son siete niñas pequeñitas y bueno después tenemos todas las categorías son niñas de nivel C2 y de nivel C1 es una opción muy linda para las niñas porque es un deporte altamente formativo nosotros en este momento contamos con 130 niñas en escuelita así que estamos muy contentas estamos trabajando bien tenemos un grupo de tres profes varias monitoras hacemos un encuentro regional de escuelas de gimnasia artística acá en tiro federal están invitadas todas las instituciones de la zona van a venir los dos clubes de Brindman Centro Social y San Jorge Porteña los dos clubes de Sunchales Sever o sea que toda la zona está convocada acá en tiro federal son aproximadamente 300 gimnastas bueno en el torneo provincial federativo son unas 400 gimnastas también de la provincia de Córdoba que participan y bueno estamos esperándolos con muchas ganas hacemos una apertura el equipo federativo con un esquema artístico y luego bueno se realizan los cuatro aparatos que comprenden la disciplina que es suelo salto barras paralelas y viga de equilibrio y bueno luego de ese evento posiblemente haya otros a veces organizamos té chocolate o alguna raviolada a fin de también de recaudar fondos para el mantenimiento para el arreglo de aparatos o compra de aparatos nuevos y siempre se termina con la gala de gimnasia artística que es más a fin de año entre noviembre y los primeros días de diciembre bueno allí estaba la profe comentando este encuentro amistoso de gimnasia artística para el próximo 24 toda la actividad comienza a la hora 9 y 30 uno de los eventos programados para este año de la disciplina en tiro federal y deportivo morteros falleció la edad de 78 años hoy 20 de septiembre a las 8.30 horas en morteros norma margarita boscasi el sepelio se realizará hoy a las 17.30 horas en el cementerio jardín del oeste casa de duelo pringles 1344 de nuestra ciudad hacemos la primera pausa en minutos mucha más información ya seguimos con más en la ciudad cuando las llenas se vengan se vengan se vengan se vengan se vengan y se vengan en la ciudad se vengan en anticipación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corralón Morteros SRL 21 años construyendo juntos El mayor stock para tu obra Un gran equipo de trabajo Para darte el mejor servicio Calidad, compromiso Responsabilidad y respaldo Acopiamos el 100% De los materiales Para tu obra Superpromos para créditos Procrear Recibimos todos los medios de pago Corralón Morteros SRL Todo lo que necesitas para tu obra La oficina de amoblamientos presenta Entresillasinmuebles.com Podés encontrar las últimas tendencias en muebles para hogar y oficina Con un solo clic Entras, ves, elegís y compras Y todo desde la comodidad de tu casa Desde donde estés Entra ya a entresillasinmuebles.com Te vas a sorprender ¡Gracias es, ves, exceeding! La oficina de amfryio ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres pintar tu casa, empresa o negocio? ¡Ahora es el momento! Llegó a Morteros Fornero Pinturas. ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad con el sistema tintométrico Plavicón, con más de 2.000 colores. Además disponemos de todas las herramientas eléctricas y manuales. Total, la marca que revoluciona el mundo. También te ofrecemos la marca Clorotec, para el mantenimiento de piletas. Fornero Pinturas. Morteros. Proas. Líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras. Pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos. Servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas. Ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL. Rapidez, economía y eficiencia. Organización Conti. Productores y asesores de seguros. La nueva forma de asegurar lo que más querés. Agente exclusivo de la Perseverancia Seguros, en Morteros y la región. Cobertura para autos, motos, hogar y mucho más. Al mejor costo del mercado asegurador. Soldano 825, casi esquina Boulevard 25 de Mayo. Teléfono 3562-4071-54. Organización Conti. Para asegurarte, es una buena idea. En Coasolo, hermanos amoblamientos, vas a encontrar lo que estás buscando. Somos una empresa líder en toda la región, con diseños exclusivos, modernos y de excelente calidad. Brindamos asesoramiento personalizado e instalación. Cuando tengas que elegir muebles para tu casa, tenés en quién confiar. Showroom en Boulevard Evaperon 577. Morteros. WhatsApp. 3562-513093. Coasolo, hermanos amoblamientos. Muebles de marca registrada. Un día te decidís por tu casa propia. Vas a Horizonte. Ingresás solo con tu DNI. Aportás lo que podés hasta adjudicar. Adjudicas, la construimos, te vas a vivir. Feliz de tener la casa. La cancelás ya viviendo. Complicaciones económicas constatables. Horizonte te apoya con su flexibilidad. Viene el asfalto, cordón cuneta, plaza en tu barrio y a su tiempo la escritura. Empezá el camino hacia tu casa propia. Con Horizonte, llegás o llegás. Somos desarrollo cuando trabajamos. Somos crecimiento cuando nos capacitamos. Somos responsabilidad cuando nos comprometemos en cuidar el presente, pensando en el futuro. Somos Copo Morteros. Desde hace 63 años, somos parte de tu vida. Viene tu vida. Segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo. La temperatura a esta hora, 13 grados seis décimas. La humedad, 61%. Los números de la suerte. Los sorteos nocturnos en la Nacional, el 0444. Quiñela de la Provincia de Buenos Aires, 0182. Quiñela de Córdoba, 7040 a la cabeza. Primeros sorteos del día en la Nacional, 2675. Quiñela de la Provincia de Buenos Aires, 1485. Quiñela de Córdoba, 7157. Cotización de la moneda extranjera. El dólar oficial para la compra, 141 pesos con 98. Para la venta, 150 pesos con 99. El solidario para la venta, 245 pesos con 85. El blue para la compra, 273 pesos. Para la venta, 277 pesos. La farmacia de Turro, Maleto de Ferrero, en el Libertador, 676. El teléfono 422-417. Segundo bloque, comenzamos hablando de la causa del neonatal. Porque en el día de ayer se conoció la imputación para el ex Ministro de Salud. También, novedades en la causa, como peritajes a los bebés que pasaron por el neonatal dentro de esta investigación. Es por eso que queremos tener más detalles acerca de este hecho que la verdad conmociona a toda la provincia y al país. Y allí está con nosotros. Le agradecemos muchísimo a la doctora Daniela Morales, abogada que representa a María. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien, doctora. Bueno, temas importantes. ¿Esto qué significa pericias médicas a los bebés que están en la causa neonatal, perdón, que sobrevivieron a esta locura que estamos contando desde hace mucho tiempo? Bueno, en principio es lo que ha trascendido públicamente, pero no es así. No es que va a haber pericias sobre los cuerpos de los bebés sobrevivientes. Para nada sería eso. Hoy estuvimos hablando en la Fiscalía. En realidad las pericias consistirían en los análisis o informes acerca del material o del caudal probatorio que tiene poder la Fiscalía. Puedo hablar con respecto a nuestra asistida, de la bebé, que tenemos historia clínica, biopsia, fotografía, análisis en ese momento. Yo creo que versaría sobre ese aspecto. Hoy no habría motivos ni razones para que se pueda llegar a hacer alguna intervención invasiva en el cuerpo de los bebés sobrevivientes por el tiempo que ha transcurrido claramente. ¿Por qué trasciende de esa manera, doctora, entonces, por una cuestión de un mal manejo de la información en los medios? Porque sí, es cierto, estamos hablando de criaturas que pueden llegar a ser sometidas potencialmente a una situación bastante estresante, ¿no? Pero es decir que lo que informan es analizar aquellos estudios iniciales cuando pasaron por el neonatal. Es así, no ahora. Claro, claro. No, no, no. Ya tenés todas las pruebas, o sea, hay una perisa sobre esa información, nada más. Pero no, no sé por qué trasciende así. Yo no he leído, la verdad, por ahí, o falta de tiempo, lo que es, pero no he leído específicamente que se versaría sobre los cuerpos de los bebés. Por ahí hay una mala interpretación, pero no es así. Sí, sí. Lo importante es lo que manda la justicia. Exactamente. Más allá de lo que trasciende los medios. Sí. Bien, doctora, ¿cómo continúa esta causa? Bueno, en principio ahora se estarían tomando las indagatorias de los imputados. Ayer se conocieron las nuevas imputaciones con respecto a los ministros de Salud y el exdirector de Salama. Indagarlos, terminar estos informes, estas pericias, al fin de que se puedan ampliar las imputaciones, que es lo que nosotros también estamos esperando, la ampliación de la imputación con respecto al hecho que ha sido con nuestra asistida, o sea, nuestro bebé, el hecho que, si bien es una omisión grave tentativa, ocurrió en el mismo contexto de los hechos que hoy pesan la imputación sobre esta enfermera. Así que entendemos, una vez dije dos más dos o cuatro, entendemos que también debería ser ampliado por este hecho esa imputación. Si hay más imputaciones, si hay más responsables, también a medida que va avanzando la investigación, también sucederá en ese sentido. También muestra una independencia, una efectividad en el trabajo del señor fiscal, que nosotros respetamos, avalamos y estamos conformes. Por ahora, si bien empieza el secreto de sumario, no podemos tener contacto ni pudimos palpar cuál es el caudal probatorio que es la base de estas imputaciones. Así que, en principio, espera la indagatoria y el levantamiento del secreto. La imputación a estas nuevas figuras que conocemos recientemente, ¿están conformes con la imputación? Por ejemplo, el caso del doctor Diego Cardoso. Entendemos por eso, que si el fiscal ha tomado esta decisión, tiene una base sólida al respecto, así que claramente que sí. Todas las imputaciones y todos los responsables indirectos van a responder claramente si hay bases, si hay indicios y hay pruebas al respecto. Doctora, ¿María fue la que identificó a esta enfermera que está en estos momentos presa? María prestó, amplió su declaración, luego de que se conociera la imputación con respecto a la enfermera, lo hizo público. Ella sí reconoce a esta enfermera en el contexto de los hechos donde sucedieron, en ese contexto donde sucedieron los hechos. Lo que ella comentó, o el contenido de esa declaración, no lo puedo contar, porque yo estoy obligada a prestar ese sumario, pero sí, sí reconoció la presencia de ella en ese contexto. Y María también fue quien se reunió con la nueva ministra de Salud, Gabriela Barbás. Sí, de hecho creo que fue la única mamá hasta ahora que se ha reunido con la ministra, a los días de haber asumido, que ella lo pidió, lo solicitó, y estuvimos acompañándola. De hecho fue una reunión de más de dos horas, en la que no solamente tuvo la oportunidad de comentar todo esto que vivió y que pasó con respecto a este hecho, sino ella fue mamá por segunda vez, ella había sido mamá en ese nosocomio hace 11 años, así que contó experiencia, transmitió experiencia e inquietudes de muchas mamás. Y de hecho hoy, la verdad que después de esa reunión María le pregunté cómo se sentía, me dijo que le había transmitido mucha tranquilidad a la ministra, se notó bastante empática en el contexto, y se han tomado medidas. Hoy hay cambios, que de verdad, bueno, restablecer esta confianza en el sistema de salud, de los que también nosotros como parte creyente, más allá de nuestra representación técnica, y estar abocados en una causa específica, también tenemos una función social en la cual tenemos que ser muy prudentes. Hay mamás que hoy están siendo asistidas en este nosocomio, el sistema de salud pública de la provincia de Córdoba también merece un respeto por todo el personal de salud. Acá hay responsables, conocidos y despejidos, siempre lo planteamos así, directo o indirecto. Así que bueno, hoy los cambios se visibilizan, entonces conocer una realidad y transformar esa realidad, la verdad que también transmite esa tranquilidad y esa restablecer esa confianza en el sistema de salud. Independientemente de lo que se pueda decir o no se pueda decir dentro de lo que es un proceso de investigación, y más allá de las responsabilidades de índole política, ¿puede llegar a aparecer alguna figura, alguna situación más que, más allá de la enfermera imputada, otra persona, digo, se puede llegar a vislumbrar más adelante o directamente dentro de las pruebas está bastante cotada la cosa? ¿Cómo lo ve, doctora? Y hay un hermetismo, o sea, no conocemos mucho las pruebas que tiene en poder el señor fiscal, así que si él ha dirigenciado esta individualización en la enfermera como responsable directa hoy de estos hechos, entendemos que así puede ser, pero bueno, por eso te digo, al no conocer nosotros qué caudal probatorio tiene, podría, sí, ampliarse imputaciones, podría haber nuevas imputaciones, podría haber novedades, claramente que sí, puede ser, pero desconocemos si hay... Acá hay una intencionalidad, nosotros planteamos siempre que acá hay una persona con nombre de apellido que intencionalmente cometió este hecho. Claro. De ahí, los responsables indirectos van a ir surgiendo a medida que avance la investigación. Es interesante lo que plantea de su defendida, doctora, esto de, bueno, tener cierto mensaje de confianza de parte de Gabriel Barbáce, ¿por qué? Porque también se apuntaba acerca de la figura de la nueva ministra como parte del equipo de Diego Cardoso, entonces había dudas en torno a la generación de un espacio propicio como para que la investigación, bueno, avance sin ningún tipo de obstáculo, ¿no? Entonces, este mensaje, por lo menos es esperanzador para aquellas familias afectadas, ¿no? No, que por un lado tenemos la investigación penal y también se está llevando a cabo la investigación administrativa, de hecho, la semana pasada estamos prestando colaboración y declarando, la acompañamos María, que declare en este proceso administrativo, ¿no? Pero en el proceso penal se está visibilizando la independencia y la objetividad del señor fiscal, o sea, al imputar, no hay influencia ni política ni de ningún tipo, hay una objetividad y está trabajando independientemente del sistema judicial. ¿Están conformes entonces de cómo se está llevando a cabo de alguna manera esta causa hasta el momento? Sí, estamos conformes, claramente hay una impaciencia, que queremos tener novedades constantemente, pero también entendemos, nosotros entendemos que hay tiempos procesales, que es muy importante ser meticulosos en el análisis de la prueba para también fundar estas imputaciones, así que respetamos y toleramos este avance de distintos tiempos, ¿no?, del proceso. Pero bueno, en principio estamos conformes, claro. Nosotros cuando, como parte querellante, más allá en una función de coayudar en investigación, también tenemos una función de control. No que para la menor duda, que cualquier irregularidad, nosotros tenemos las herramientas legales para poder manifestarlo en ese sentido, pero por ahora estamos muy conformes. Bien, doctora, muchísimas gracias por este momento, por esta entrevista. Le agradecemos muchísimo por estar aquí en Noticiero Regional Cooperativo y seguramente seguiremos en contacto. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Gracias. Bien, la doctora Daniela Morales, abogada de María, contando un poco cómo se encuentra la causa, las imputaciones, como contábamos, al ex ministro de Salud, Diego Cardoso, y lo que está pasando en estos momentos. Bueno, esta aclaración que hace al inicio del contacto. Porque lo que todos entendimos, cuando trasciende ayer en los medios, de la mano también de la imputación a Cardoso y a una persona más, este abogado, hablaba de peritajes sobre los cuerpos sobrevivientes. Claro, es lo que dicen los medios provinciales. Así lo indicó Eduardo Caeiro, abogado defensor oficial que representa los derechos de los niños, ordenan someter a bebés sobrevivientes a aparicias médicas. La medida fue ordenada por el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón. Esto es lo que decía y lo que trascendía, por eso la primera pregunta era esa, la doctora. Pero no es así. Ella no tiene esa notificación. Y por lo menos lo que entiende la doctora es que acerca de aquellos análisis lógicos, propios del nacimiento de un bebé en el neonatal. Pero bueno, vamos a ver si en realidad esto se termina de confirmar en las próximas horas. Estamos hablando de esta información que dentro de lo que es la imputación de Cardoso va de la mano, ¿no? Eran las grandes novedades de la jornada de ayer en lo que es la causa neonatal. Bien, cambiamos de tema. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la ciudad de Morteros. Hoy por la mañana, 10 de la mañana, conferencia de prensa en la comisaría de la ciudad de Morteros para conocer alguna novedad sobre los hechos que han ocurrido en los días anteriores. Y uno de ellos tenía que ver con los detenidos del robo a la carnicería. Por la mañana arrancábamos el día con un hecho grave para nosotros, para morteros. En la carnicería de aquí, un sujeto había ingresado y había robado dinero en efectivo. Y a través de dicho hecho había lesionado a la dueña de la carnicería con un golpe de puño. Aclarar que la damnificada se encuentra bien de salud. En la ciudad, pudimos determinar tres posibles sospechosos del hecho. Para lo cual se hizo un seguimiento de los mismos. Y en horas pasadas del mediodía, pudo realizarse un control a estos sujetos que se dirigían en un vehículo por zona rural, llegando aquí a Morteros. A través de dicho control, se pudo lograr el secuestro que llevaba entre sus prendas de una sustancia que después parecía cocaína y después fue confirmado por la FPA. Le dimos participación. Nueve gramos de esa sustancia. También dinero en efectivo. Una suma muy importante. 142.000 pesos. Y llevaban una bolsa con compras que habían realizado, celulares, ropa. Y creemos de interés y realmente muy importante para la causa que se investiga. Se puso en conocimiento de la fiscalía y por lo cual se procedió a la aprehensión de los mismos. Y se encuentran ahora a disposición del doctor Ávila Echenique. ¿Son oriundos de Morteros? Son oriundos de Morteros, sí. ¿Los tres? Sí, los tres. ¿Se podrían relacionar a otros hechos delictivos aquí en la ciudad? Estamos averiguando lo que es sus antecedentes. Eso es parte también de la investigación. Ese dinero en este momento está a órdenes de la Fiscalía. Forma parte de una prueba muy importante de la investigación que se está llevando a cabo. Por lo tanto, después Fiscalía va a determinar si se devuelve y en qué momento. Entiendo que sí, pero seguramente que hay que esperar unos pasos administrativos previos. Bien, allí estaban explicando tres sujetos detenidos por el violento robo a la carnicería que comentábamos en el día de ayer. Exactamente, secuestraron importantes elementos que tienen que ver con la causa. Todo va a ser suponer que fueron parte de este robo. De todos modos, sigue avanzando la investigación de Fiscalía y obviamente lo que brindaba la policía también esta mañana. Exactamente. Y también se habló del robo a la familia Truco. Los cuatro detenidos son trasladados y también lo explicaban en conferencia de prensa. La semana pasada se realizaron allanamientos donde se procedió la detención de los posibles autores del hecho. Se procedió el secuestro de elementos vinculantes, posiblemente vinculantes a la causa. Y no había quedado pendiente un cuarto masculino que pesaba a raíz de la negativa de encontrarlo en ese momento en un allanamiento que se realizaron allá. Quedó pendiente, quedó bajo su persona, quedó un pedido de captura. Fue cumplimentado el día viernes pasado por la policía de Rosario, la AIC. Y fue trasladado el día de ayer hasta la alcaldía de esta comisaría y a disposición de la Fiscalía, por supuesto. Así que estamos en condiciones de decir que estarían los cuatro supuestos implicados en el hecho directo de la familia Truco. Estarían en este momento alojados y detenidos en la comisaría. ¿Ya se le tomó una indagatoria? Con respecto a las intimidades, el sumario no vamos a hacer ningún tipo de comentario. Jefe, trascendió que la familia Truco recibió una amenaza, digamos. ¿Eso sí es real y se amerita, por ejemplo, alguna justicia policial o algo por la explica? Bien, lo único que le voy a comentar es con respecto a eso que se tuvo una intervención directa policial y se pudo establecer que se trataría de un malentendido, de un conocido de la familia y que, bueno, ya habría sido en el momento. Sí, pero sí en su momento se tomó como tal, se tomaron las medidas como cosas, se solicitó colaboración incluso a toda la zona que estuvo a la presto a disposición de una posible agresión, una amenaza concreta contra la familia. Pero afortunadamente se pudo establecer que se trataría de un malentendido, de un conocido de la familia. Allí lo explicaba el subcomisario, el traslado del cuarto detenido a la ciudad de Morteros. Detenido en la zona de Gaboto, que fue la última novedad dentro de esta causa de la familia Truco. Y hablaba de una broma de mal gusto que se le hizo a la familia Truco. Exactamente. La irresponsabilidad de una broma de mal gusto que derivó en una intervención policial y que también, obviamente, generó inquietudes en, bueno, de por sí ya una situación muy inestable desde el punto de vista emocional, todavía más allá de los avances que ha tenido la justicia, uno entiende que la familia todavía tiene sus efectos de lo que fue la situación más que dramática y que en el fin de semana, bueno, apareció este hecho que también volvió a reflotar de manera irresponsable la cosa. Totalmente. Vamos a la pausa, la segunda, el próximo bloque, más información y, por supuesto, los virales, señores. Ya venimos. Voy a ser tu mayordomo y vos harás el rol, mi señora bien. No puedo ser tu violador, mi imaginación. Esta noche todo lo puede y llevaré hasta el extremo y llevaré. El mundial se vive por cop morteros. Te regalamos una camiseta original de la selección argentina, firmada por Messi y todo el equipo. Es muy fácil. Subí a nivel 3 de la oficina virtual y resolví una consigna. Viví Cop Morteros Digital. Hola a todos, en Clean Glass estamos realizando el servicio de lavado de tapizado. Lo realizamos en sillas, sillones, alfombras, colchones y autos. Al finalizar el lavado realizamos un control con nuestro sistema grano UVC. Llámanos o mandanos un mensajito de WhatsApp a nuestro número. En Logisoft contamos con nuestro sistema de gestión comercial orientado a comercios minoristas. Tiendas, maxiquioscos, ferreterías, corralones, bares, restaurantes, distribuidoras y más. Acercate a nuestras oficinas y consultanos sobre las diferentes variedades según tu necesidad. Gran sorteo pago anticipado. Sueño Celeste 2022 informa que el sorteo mensual de agosto y de pago anticipado programados para el 15 del corriente mes se realizará el próximo 22 de septiembre a la hora 19. No pierdas esta nueva oportunidad. Llévate hasta 1.500.000 pesos. Además, premios de 400.000, 200.000 y 100.000 pesos. Televisores, celulares, minicomponentes y mucho más. ¿Qué esperás para hacer realidad tus sueños? Pedí tu sueño celeste en www.sueñosceleste.com o a promotores autorizados. Presentamos nuestra app Alarma. Descargala en Google Play o en App Store. Abrí la app y hacé clic en el botón Comenzar. Ingresá tu número de celular y el código de activación. Si te encontrás en una situación de inseguridad, presioná el botón Alarma. Automáticamente, la app nos envía un mensaje con tu ubicación en tiempo real. Nuestros agentes se hacen presentes en el lugar para protegerte. Tigre, Seguridad Privada SRL. Estamos para cuidarte. En la ciudad de Córdoba, se realizó el encuentro provincial de consejos barriales de prevención y convivencia que funcionan en nuestra ciudad y el interior. El gobernador Juan Schiaretti participó en la apertura oficial ante más de mil asistentes. Con el aporte de más de 66 consejos barriales, la provincia y el municipio implementan programas de diversos tipos. Prevención del delito, urbanizaciones barriales, polideportivos sociales, iluminación de calles seguras, nuevos pavimentos y el acceso a los programas sociales que brinda el gobierno provincial, como el de 10.000 viviendas o los 50.000 créditos para mejorar la infraestructura hogareña. Este trabajo en conjunto con la sociedad nos permite también mejorar la situación social y darle más dignidad a las familias cordobesas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. El más grande. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una silucia está pertene a la ecuación Pero sé bien que en mí me prestas atención Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Preparate que se viene la segunda edición de la Maratón Ciudad de Córdoba El domingo 30 de octubre podrás correr y recorrer las calles de nuestra ciudad A partir de las 7.30 horas y desde el polo deportivo Kempes Vas a poder participar en alguna de sus cuatro categorías 5, 10, 21 y 42K No te la pierdas, inscribite gratis en maratón42k.cordoba.gov.ar Y empezá a disfrutar de lo que será un evento único Domingo 30 de octubre Maratón Ciudad de Córdoba Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora Mutual San Jorge y Milmar de Morteros Te invita a que te asocies Mínimos requisitos y muchos servicios para que vos disfrutes ¿Por qué asociarte? Porque podés venir a pagar todos tus impuestos Además, contamos con pago fácil Habilitar tu ahorro variable común y tu ahorro a término Solicitar una ayuda económica Solicitar tu tarjeta de crédito más unión cabal Adquirir la gran promoción y muchos servicios más Mutual San Jorge y Milmar Siempre cerca tuyo Último bloque de noticiero regional cooperativo La temperatura a esta hora 15 grados La humedad 57% Hablamos que ya es una realidad La central de cobro de Mutual San Jorge y Milmar Lo que significa una mejor atención Mejor calidad de materia de servicios Para los asociados a esta entidad mutual Exactamente, está ubicada en la portada del club Y atenderá de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas Es una idea que surgió hace un tiempo ya Por directivo de la Mutual Lógicamente por una votación fue unánime Fue abrirlo acá en el club Para acercarnos a la gente del barrio Y sobre todo a la gente del club Y bueno, también para pedir a la gente por ahí se acerque Que sea socio del club para seguir portando Y bueno, así que hoy estamos inaugurándolo por suerte Y bueno, con muchas ansias de arrancar el lunes ¿Cuáles van a ser los horarios de trabajo? Y bueno, ¿cuáles van a ser también los servicios Que se van a poder pagar acá? Bueno, por primera instancia Se va a abrir de 8.30 a 13 horas Y los servicios que se van a poder pagar Son todos los impuestos municipales Los de la cooperativa en general Y también todo lo que es servicio de pago fácil Bueno, por el momento tendríamos que decir a la gente Que lo que es pago fácil solamente por ahora es por efectivo Por una cuestión de tiempo Nos falta que nos manden el posne para poder cobrar por débito Pero bueno, se va a poder estar cobrando en efectivo Es como para acercarnos a la gente Que por ahí siempre nos decían Que por ahí cuando hace frío porque hace frío Cuando hace calor por el tema del calor Que tiene que llegarse hasta el centro prácticamente Entonces bueno, nos acercamos un poco Hoy con el tema de todo lo que es impuesto Y servicio de pago fácil Por el momento no vamos a estar cobrando Todo lo que es cosas de la mutual Si es un crédito o la tarjeta Por el momento no Pero bueno, todo lo que sea de servicio, sí Y allí estaba Luis Martina Que estará allí en esta central de cobro Por supuesto, para atender a toda la gente Que se acerque Exactamente Por la cercanía, por la atención Bueno, por lo que significa también facilitarle En esto de los trámites de la vida a la gente Exactamente Allí, recordemos, en Club San Jorge De 8.30 a 13 horas Muy bien Momento de virales Por supuesto, señor Relajemos un poco Hay absolutamente de todo Ya esto se ha desbordado Uno no sabe qué control ejercer Acerca de lo que va, de lo que viene De lo que uno encuentra Lo único que quiero que no repita más Lucina Bueno, eso la verdad que no se lo aseguro Porque como le digo Está completamente desbordado esto Ya hay absolutamente De todos lados Provisión de material Bueno, hay que sentarse primero A que el nene haga su gracia Pero aguantar que no ligues un pelotazo En la primera le pegó bien al cono Y en el segundo Me parece que va a tener precisión Pero el miedo Esperá, sales bien Un poquito va Ahí está Brasileño el amigo Como siempre Pero la abuela es como que aguanta Mirá Cono, bien Y el otro ni te cuento Hay que dar todo Estimo que son los abuelos Por lo que veo Sí, seguramente Qué amor Hay que sentarse No conozco Pero bueno Tiene precisión el chico Tiene precisión Bueno Ay, ay, ay Uy No, perdón Tiene que ir con música Inefectiblemente No Tiene que ir con música Carlos Mancín Tiene que ir con música Como salió en la primera Bueno, ya está Ya fue Atención Atención con Siempre Se cae el pedido Ay, y el perro ¿Y qué es el amigo? ¿Hay responsabilidad del can aquí? No, porque está en la vía pública Está en el piso Yo me lo llevo Yo me lo llevo Ahí está Listo ¿Y ahora quiere entregar eso? Claro Ahora va a intentar entregar Allá va el amigo Allá va, tranquilo ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? No, no Ahí está Ahí está Y sigue Y sigue por el maldío Se va, se va Se va, se va Listo Salimos de escena ¿Qué te pareció? Claro Nunca ve el perro Nunca ve que se cae el pedido ¿Y ahora qué hacemos? Una pena Porque seguramente Lo va a tener que pagar Absorber el delivery Parece un pájaro Tengo ahí atrás Bueno Barrio raro Bueno Lo busca Lo busca Lo busca Bueno ¿Qué es esto? Es un boxeo dentro de una cabina telefónica inglesa No, está loco No No, señor Ahora tenés que pelearte dentro de una cabina telefónica No Pero están Uy, mirá, mirá Está pasando mal el amigo Bueno, basta Claro, el tema es que los árbitros ¿Cómo intervienen ahí? ¿Por qué así? Tenés que meter la mano entre medio de la... Poner de voluntad Hay que agarrarse a trompadas en una cabina telefónica Ya no saben más qué mentar Ya no saben más qué mentar Todo sea por el Joe Business No, no ¿Salieron? ¡Uh! No salió muy bien un... No Uno no salió muy bien ¡Oh, tremendo! Bueno De esto, no hace falta Ya está Bueno, esto es un clásico Es un clásico No es fácil llevar al acompañante Gracias, ¿no? No, aquí está muy cansado Está muy cansado, la verdad Es muy bien Son muy graciosos Esta raza la verdad que hace estas cosas, ¿eh? Oh, yo tenía mis ar Hace estas cosas, esta raza Una raza hermosa, ¿eh? Hermosa Guaymar Anner Una raza hermosa Bueno, y se duerme un poquito Es la misma Bueno En fin Bueno, estaba un poco cansado Qué divino Bueno Lindo, me gustaron Esa pobre chica del juego Un poco violento el tema de la cabina telefónica No, eso no me gustó para nada Me llamó la atención O sea, meterse en la cabina Pero bueno Hay de todo en esta vida Sí, señor Hay de todo como va a haber de todo En minutos nada más En el deporte, claro Manino Juan Manuel, ¿cómo le va? Muy pero muy bien La verdad que, como decías vos, Vane Tenemos de todo en el día de la fecha Porque anoche se realizó el sorteo del torneo campeonato Donde ya Tiro Federal y 9 de Julio Conocen sus rivales y su fixture Cómo van a estar Lo llamativo es que los dos equipos Van a estar jugando en condición de visitante En el primer partido En la segunda fecha los dos en condición de local Y en la tercera los dos otra vez en condición de visitante Ya vamos a estar hablando de eso y analizando también El mercado de pases de la liga regional Vamos a estar hablando de básquetbol Va a estar Gianni contándonos cómo le fue A los ocho maratonistas que estuvieron representando La ciudad de Morteros en la gran maratón de Buenos Aires Estos 42K con más de 8.400 competidores Que estuvieron presentes entre ellos Los ocho morterenses y otros atletas de la región Jorge con toda la actualidad de las bochas También vamos a estar con Fabricio y la lupa Una lupa bonus track será hoy Teniendo en cuenta que el fin de semana No tuvimos fútbol de la liga regional En este caso los equipos de nuestra ciudad Y también vamos a estar seguramente Escuchando a Kevin Boscarol Que habla de atletismo El profe Y otro de los temas también importantes Es, bueno, recién algo adelantaba Luchi Que tiene que ver con la gimnasia artística Y a este nuevo título de tiro federal Algo que ya es una costumbre para la gimnasia artística De tiro federal y deportivo Morteros Hoy no tenemos la presencia de Cristian Seguramente el próximo viernes Analizando todo lo que se viene en el deporte de motor Entre ellos una nueva competencia El mille del litoral Efectivamente Así que bueno, esperamos para la edición de viernes La presencia de Cristian Pero bueno, hay muchísimo más para hoy Así que, bueno, ya esperamos que arranque el programa Pero por supuesto, minutos 12 horas 59 minutos Mucha suerte Manino Gracias Bien, nosotros nos despedimos Pero por supuesto queremos saber cómo está el tiempo Toda mi vida estuve buscándote En las colinas o en ríos de lava Desanudando algunos Bien, atención Antes de la despedida Feliz cumpleaños Los cop morteros Feliz cumpleaños Es el día del jubilado Es el día del jubilado también Claro que sí De hecho ya deben estar Que estarán en el baile ahora Sí, hay actividad en el centro de jubilados En el baile o en el truco Ah, no sé ¿Qué hora es? Una... No, para mí Choripán Gaseosa Y en un ratito No, ya está Porque ya estaba el poco ahí Cuando estuvieron los chicos del móvil Ya estaba todo encaminado Así que un gran saludo para todos Por supuesto Nos despedimos Como siempre Mañana estamos en vivo A las 12 con toda la información Entre extraños Que ya no pido nada más Cada mañana uraña perdiéndote